Bien, queridos niños, continuamos con el tema cuatro operaciones. En este caso, el ejercicio número cuatro ya es el método del rectángulo. Ok. Al igual que el método del rombo, el rectángulo lleva el nombre porque tiene la figura un rectángulo. ¡Ay, ya! ¡Claro! Muy bien. Vamos a reemplazar los datos que nos dice el siguiente problema. Si doy cinco naranjas, aquí dice, si doy cinco naranjas, ok. A ver qué pasa. Si doy cinco naranjas, a cada uno de mis sobrinos sobran seis. Ok. Entonces aquí me dice que sobran. Sobran seis naranjas, ok. Sobran seis. Ya. La otra expresión. Pero si doy dos más, entonces si está diciendo dos más, en este caso va a dar siete naranjas. Ya. Si doy dos más, son siete naranjas a cada uno de mis sobrinos. Faltan ocho naranjas. Entonces ya no sobran. En este caso, ahora falta. Faltarían. Faltan ocho. Ok. Muy bien. Entonces, en la... En el método... En el método de rectángulo, es fácil. Aquí la flechita va para arriba. Va para arriba, se resta. Ok. La flechita que va para arriba, se resta. Perfecto. Y ya, sí, sí. Ya estás deduciendo. Ya ibas a comentar. La otra flechita va para abajo y aquí, lógicamente, se suma. Perfecto. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos sobrinos tengo? Entonces, el número de sobrinos, ya, lo vamos a encontrar desarrollando lo siguiente. Mira, fíjate, fíjate, ya. Se empieza, se empieza, lógicamente, aquí un ratito. Vamos a ilustrarte de esta manera. Se empieza aquí. Aquí, ya. A ver, vamos a utilizar otro colorcito, mucho amarillo, ¿no? Profesor, ¿eres amarillo? Un ratito, cálmate, muchacho. Vamos a usar esta flechita. O sea, lo primero que se va a hacer es, este, sumar. En este caso, voy a sumar 6 más 8. Y pasamos a la otra flecha, que sería, resta, 7 menos 5. ¿Correcto? Ya, entonces, el número de sobrino, sobrino, ya, el número de sobrino sería, sumamos 8 más 6, no seas malo, es 14. ¿Cómo va a ser 10? Es 14. Ya, y este, 7 menos 5 es 2. Lógicamente, la división es 7. Entonces, ¿cuántos sobrinos se tenía? 7 sobrinos. Esa vendría a ser la respuesta A. Y 18 ¡2 ¡1! 8 lazar 9 ¡2 ¡2! ¡1! ¡2!